La madrugada de este jueves 18 de noviembre, pero segunda vez consecutiva en menos de tres semanas, los delincuentes ingresaron al local de Leo Marisquería. Es en la madrugada que se han entrado, tipo una de la mañana, doce de la noche, no sabemos con exactitud, pero lo que es que nos van rompiendo el vidrio, la otra puerta, entran y se van llevando la caja portamonedas esta vez, pero lo que pasa es que la caja portamonedas esta vez estaba sin dinero, ya nos encontraron con eso. Pero creo que se dieron en cuenta que estaban dando las vueltas aquí algún señor que nos avisó y no se llevan nada más. Mañana va a ser tres semanas que nos robaron y nuevamente otra vez nos encontramos perjudicados, digamos así. Esta vez también se dirigieron a la Plaza de la Juventud, en donde forzaron las seguridades de otros tres locales comerciales. Los guardias ciudadanos le han dicho que han entrado los ladrones, entonces yo que bajé, yo ya vi que la puerta estaba, le han roto el candado, han roto el vidrio y todo desbaratado adentro. Exactamente lo que pudimos verificar ya hasta el momento es el dinero y lo que me acaba de decir mi jefa es que un teléfono que nosotros ocupábamos para el negocio, un teléfono celular, que ahorita nos percatamos mejor dicho. La propietaria de otro de los locales al cual intentaron ingresar los causantes de estos hechos señaló que es la primera vez que sucede esto en este sector. No, dando gracias a Dios, no lograron ingresar, ya le digo, han forcejeado el candado, ahí están las huellas de la puerta de corrediza, todo eso han dejado rompiendo y a eso hay que ver cómo se arregla para poder seguir con nuestro negocio. Son 15 años que nunca ha pasado nada, absolutamente nada. Yo llamaría a la policía que por favor se den una rondita o unas dos ronditas a la noche, supongo que debe también el de turno, darse una vuelta por toda la ciudad, al menos por los centros, por las partes estratégicas, como es del centro comercial, sí, el centro comercial sí tiene es de guardias, dos guardias son los que quedan ahí en la noche, pero son humanos también y a lo mejor bajaron antes de los, o ya les estudiarían también a ellos, que los señores no se percataron que estuvieron haciendo de las fechorías los malhechores. Si eso le podría decir, que un poquito más de parte de la policía nacional, para toda la ciudad, no hablo solamente de aquí, para toda la ciudad, policía, no hay aquí en Azogues. Nos tienen olvidados, incluso yo tengo el horario de trabajo cuando yo vengo es de 10 de la mañana a veces 9, 9 y media, no hay, yo estoy solita aquí prácticamente, incluso la señora también les puede decir lo mismo, no hay un policía que baje a verificar si estamos bien, si no ha pasado nada, nada de eso. Ante esta situación, el jefe de la policía del distrito Azogues, coronel Edison Padilla, concluyó. Ya la PJ tiene conocimiento de esto y está realizando las investigaciones pertinentes, conjuntamente con criminalística, para dar con los causantes de estos eventos que se están dando en el sector comercial. Nosotros vamos a activar el patrullaje a pie, vamos a tratar de intensificar fines de semana con personal agregado, inclusive vamos a solicitar la UER, para las semanas que son las fiestas de Navidad Año Nuevo, para reforzar y dar la presencia policial. La recomendación siempre, el botón de pánico, como dice, para activar a todos los locales comerciales, e inclusive en domicilios, para que así tengan el auxilio inmediato de parte de la Policía Nacional. Para el noticiero Contacto, informó Vinicio Ortega. ¡Gracias!